Buenas tardes y bienvenidos a la tercera conferencia de este ciclo de conferencias, segundo ciclo, entre la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos de Alicante, lo que está siendo una importante actividad de formación médica continua del colegio. Hoy tenemos como ponente al doctor Juan Viniarribes, que es académico numerario y secretario general de la Real Academia y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, que va a impartir la conferencia Modelo Experimental en Biomedicina de la Mesa de Laboratorio a la Clínica. Yo, sin más palabras, dejo la voz cantante a la profesora Rosa Ballester, que presente la conferencia y al ponente. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a las personas que han tenido el gusto de estar aquí presencialmente con nosotros y, por supuesto, a todas aquellas personas que están viéndonos de forma telemática. Bien, no es una frase retórica decir que hoy contamos con un conferenciante de lujo. Este ciclo de conferencias entre la Real Academia y el Colegio de Médicos de Alicante se planteó como un modo de, dentro de los programas de formación, a los cuales se está dando mucho impulso y se ha dado tradicionalmente en el colegio, que fueran temas presentados por personas, académicos todos ellos, de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, con una dilatada trayectoria en todos los ámbitos. Y, bueno, pues la verdad es que el primer ciclo fue muy interesante, tuvimos un seguimiento pues importante y empezamos el segundo ciclo. Y en este momento la presentación del conferenciante es una presentación que yo estoy encantada de hacer y es ciertamente un conferenciante, digamos, de lujo. Como ha comentado el doctor Torrus, el doctor Juan Villarribes es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Es académico numerario y secretario general de esta academia. Fue de las personas que iniciaron el Instituto Incliva, un instituto que se crea en 1991 y que recoge los principales grupos de investigación de la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico Universitario de Valencia junto con otros grupos como el de la Fundación IGENOMICS y, bueno, es de las personas que puso en marcha este interesantísimo y ya muy importante, digamos, centro de investigación. En este momento pertenece, es investigador principal del grupo de bioquímica tisular dentro del Incliva. Aunque ahora ya fue director general, como digo, lo puso en marcha, estuvo 10 o 11 años y, bueno, pues eso ya, digamos, anda solo. Y, bueno, ha sido director también desde el punto de vista académico del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia. Quiero insistir en su proyección internacional. Su actividad investigadora, su actividad investigadora se ha desarrollado fundamentalmente desde el punto de vista internacional en tres grandes centros, instituciones muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, en el de Metabolic Research Laboratory dentro de la Radcliffe Infirmary de la Universidad de Oxford. Es un grupo, es un subdepartamento multidisciplinar cuyo objetivo es abordar lo que ahora a veces yo creo que con… A veces se dice bien, a veces creo que no acaba de saberse bien lo que se dice, de investigación traslacional. O sea, de hecho, digamos, como objetivo de este departamento, donde estuvo trabajando un periodo de tiempo importante, es abordar los mayores desafíos, cito textualmente, de salud del mundo mediante la integración de la biología básica más innovadora con la investigación clínica de vanguardia, ¿no? Es decir, trasladar el descubrimiento científico a la práctica clínica. Por otro lado, trabajó también en la… Bueno, de hecho, fue assistant professor en la división de neuroquímica y metabolismo del Milton Hershey Medical Center del estado de Pensilvania, Estados Unidos. Y en este momento es profesor visitante de investigación en el departamento de fisiología de la Escuela Médica de Chicago, de la Rosalind Franklin University, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero ha publicado más de un centenar de artículos de revista, en fin, en revistas, digamos, de impacto importante, muy importante en su área. Ha participado en más de 30 proyectos científicos financiados en concursos competitivos. Tiene seis sexenios de investigación, que es todo lo que uno puede tener en la universidad, en el cupo más alto. Y, bueno, hay una cosa que yo quiero comentar. Bueno, en cuanto a las publicaciones, por ejemplo, no sé si es el último de los últimos artículos, muy reciente de este año, en la revista, en Scientific Reports, que es dentro del grupo Nature. Es decir, bueno, yo creo que con eso está dicho todo. Un artículo de revista, pues, muy, muy interesante, ¿no? Lo dejo para el final, pero a mí me parece también igualmente importante su papel como presidente de la Fundación Cañada Blanc. La Fundación Cañada Blanc es una fundación privada, sin ánimo de lucro, que, digamos, bueno, pues con un fundador, que se llamaba justamente así, don Vicente Cañada Blanc, modélica, a mi entender, en su género y, digamos, con más de 50 años de experiencia. Y la idea es, digamos, el énfasis en la educación y en la cultura. De hecho, las actividades que se organizan, concretamente, en el caso de la academia, también hay actividades conjuntas, que han resultado, de forma, bueno, han sido muy bien recibidas. Y luego, esta fundación tiene una relación directa con el Reino Unido, que responde a unos aspectos históricos que no voy a comentar aquí, ¿no? Por ejemplo, con la London School of Economics, a través de la Cátedra Príncipe de Asturias y del centro Cañada Blanc en Londres. Pues bien, este es una de las, digamos, el presidente de esa fundación, es también el profesor Viña. Bien, no quiero extenderme más, ya le cedo la palabra. Y muchísimas gracias, que es lo primero que tenía que haber dicho. Muchísimas gracias por haber aceptado, digamos, a este placer. Buenas tardes a todos, los que están presentes y los que nos ven por vía telemática. Le quiero dar las gracias al Colegio de Médicos de Alicante por darme la oportunidad y a la profesora Rosa Balaguer por sus palabras. Soy médico de profesión, llevo 42 años dedicado a la investigación biomédica y he aprendido que, transversalmente, en la investigación, todo es importante, desde los centros de salud, hospitales, centros de investigación, asociados de hospitales, universidades, institutos privados, investigación, que en el mundo hay muchos. Por tanto, ya he aprendido diferentes modelos experimentales con el objetivo de lo que debe de saber un médico que pueda trabajar en cualquiera de toda la escala. Por lo tanto, la primera diapositiva... ...es, ¿a qué investigación tiene que hacer una persona? Pues, evidentemente, de alta calidad y competitiva. Y hay una cosa que es muy importante, uno no puede saber correr antes de andar. Por tanto, los que tenemos una licenciatura de medicina, no podemos abandonar la investigación básica, aunque seamos cirujanos o seamos reumatólogos, endocrinólogos o cualquier cosa. Por tanto, la investigación básica es muy clave para luego tener desarrollos tecnológicos y científicos y luego la medicina traslacional. Por lo tanto, es un viaje de ida y vuelta, como luego veremos muchos casos. Es bench to the bedside, the round trip. Es decir, un viaje de ida y vuelta para lo que llamamos medicina de precisión. Porque, como veremos, casos de aciertos y casos de errores. Pero de los errores también aprendemos. Y este es un cuadrante que yo creo que toda la gente joven, médicos residentes, plantillas de enfermería, investigadores, debíamos de conocer y usar mucho cuando la gente que está bajo nuestra responsabilidad y son más jóvenes. Es el cuadrante de Stroke, que es el cuadrante de Pasteur. Si te vamos en la parte izquierda, que es fundamental para el conocimiento, y a la derecha, que es fundamental para el uso. Y entonces, obviamente, lo ideal, según este sociólogo de la ciencia, era el cuadrado rosado, que es una ciencia básica inspirada en algo para la clínica. Que el ejemplo lo ponía Luis Pasteur. Luego él ponía el ejemplo de que es fantástico como el conocimiento, pues lo de Niels Bohr, y lo que era una aplicación, pues la bombilla. Pero posteriormente a esto, hubo una adaptación de este cuadrante, como ven en la diapositiva, aplicado a la medicina. Evidentemente, la parte de la izquierda es muy interesante para la medicina. Por ejemplo, el trabajo de Madame Curie fue básico. El cuadrante de poco interesante para la ciencia y de poca aplicación ahí nadie se quiere meter. Es el waste quadrant, el desperdicio. Ahí no quiere nadie perder el tiempo, aunque algunas veces, sin darnos cuentas, podemos caer ahí, pero eso hay que evitarlo. Luego está el de la derecha, es una aplicación inmediata, pero sin un gran avance, pero eso es muy importante. Por ejemplo, Dolez, el Richard Dolez, que descubrió que el humo y el tabaco dañaban los pulmones y la vejiga, y fue un estudio realmente epidemiológico. Él no avanzó en ningún mecanismo molecular, pero levantó la bandera roja de que ahí se centraba mucha investigación. Y por tanto, es un ejemplo muy bueno de un estudio que tiene una aplicación inmediata. Y luego lo que hace avanzar el conocimiento y es inmediato sigue siendo un ejemplo Pasteur, que puede haber otros, pero ahí está de Pasteur. En este mismo cuadrante hay que poner un alicantino que luego veremos, que es a Francis Mójica, que hizo un avance muy importante para el conocimiento y de una aplicación inmediata. A los 4 o 5 años de su descubrimiento se usa de forma clara para la medicina. Y podríamos llamar cuadrante de Pasteur o cuadrante de Mójica, que luego le dedico unas diapositivas y algún tiempo. A cualquier médico joven que nosotros le queramos decir que debe tener mucha experiencia clínica, debe saber la psicología humana, tratar las incertidumbres, como luego veremos, pero tiene que saber algo de investigación científica muy importante. Salvo el primero que es Claude Bernard, que todos conocemos como el famoso Tratado de Fisiología del siglo XIX, todos los demás son premios nobles y con cierta relación entre ellos. Claude Bernard decía que, pero esto sirve para cuál, es formularte una pregunta que valga la pena contestarte. Algunas veces todos caemos en el error de formular una pregunta que no es muy importante contestarse. Toda pregunta buena, como decía Auguste Croc, que es un personaje que es un poco desconocido, pero que le dieron el premio Nobel por la fisiología del capilar en el principio del siglo XX, pero que realmente su trabajo bueno es que dijo que, miren, para contestar una buena pregunta, si no tienen un buen modelo, la pregunta deja de ser buena, porque usted no la puede contestar. La tercera de Hans Krebs, del ciclo de Krebs, que es muy importante, hay que tener un buen mentor. Es como el que elige un buen servicio para hacer la residencia, tiene que haber gente buena, porque le enseñan, y eso lo veo capital. Luego, como decía Peter Medward, es estar apasionado, sin pasión no mueves nada. Luego, como Richard Feynman decía, que hay que ser audaz y tomar riesgos. James Watson, el de la estructura de ADN con Francis Crick, evita la gente aburrida, te hace perder el tiempo. Y lo que es importante. Luego, Joseph Goldstein, que le dieron el premio Nobel por las hipercolesterolemias y por sistematizar los receptores de LDL, dijo que él es médico y pertenece a una famosa grupo que se llama en los Estados Unidos, los famosos 10, que fueron 10 médicos que hicieron la residencia y luego se dedicaron a la investigación científica y todos le dieron el premio Nobel. Cosa que es muy rara porque 10 médicos de una misma generación le dieron el premio Nobel, muy raro. Y entonces decía que él aprendió que había que tener una mezcla de conocimiento básico y pensamiento imaginativo y que eso los pacientes le habían ayudado mucho. Y luego Sidney Brenner. Sidney Brenner es un gigante de la ciencia. Lo que Einstein para la física es para la biología y la medicina. Murió hace 4 o 5 años, 6 o 7 años. Y decía que ahora lo veremos lo importante que es ver modelos no estándar, poner modelos que no sean estándar. Esta es una conferencia que dio Krebs en Valencia, un año antes de fallecer, que se llamaba ¿Cómo formularse preguntas buenas en investigación biológica? Y fijaros que se adelantó mucho a la época que vivimos ahora. Dijo que había que coger un buen modelo, que había que hacer una buena pregunta, pero fijaros la tercera, obtener información estratégica. Y eso hoy es capital, estamos inundados de información, inundados de datos, pero lo importante es que sea estratégico. Porque más una década y un periodo de la historia, más que lo que descubrimos, lo que realmente nos valora nosotros es lo que nos preguntamos. Y creo que una buena contestación abre preguntas nuevas. Y una cosa que yo, después de 42 años de médico, creo que es fantástica. Y me lo digo a mí mismo todos los días, lo digo a mis estudiantes y a los residentes. Entonces, no hay que enamorarse de lo que uno piensa. Si uno se enamora de lo que uno piensa, después de un diagnóstico, pues igual se equivoca. Entonces, a partir de ahí sale todo equivocado. Creo que es muy importante. Y ahora vamos a buscar y ponte ejemplos. Lo importante es que dice que para toda pregunta biológica siempre hay un modelo. La naturaleza te ha dado un modelo, o el ser humano ahora hemos sido capaces, como luego veremos con la inteligencia artificial, de hacer modelos. Pero la naturaleza lo da ahí. Y vamos a ver ejemplos. Y una cosa que es muy importante. Este es el único trabajo que publicó Kers con su hijo, que es un famoso ornitólogo inglés, y es Lord, y ha presidido durante muchos años el comité de investigación de la Cámara de los Lores inglesa. Y decía que a nivel molecular las cosas son extrapolables. Si yo encuentro un mecanismo de funcionamiento de una proteína en un hígado de ratón, probablemente sea igual en un hígado humano. Pero cuando te vas a sistemas más complejos, como es la ecología o el comportamiento, es decir, los pacientes, entonces es mucho más difícil de trasladar. Y luego venía Sidney Brenner, que decía que, ojo, hay que mirar a modelos no estándares, porque ahí está la diversidad. Es decir, es como el que en el contexto clínico ve una cosa que se sale de la norma, pues probablemente si sigues por ahí encontrarás algo que sea atractivo. Por tanto, no seguir el modelo estándar, porque si estás en el modelo estándar, ahí no sales. Creo que son dos gigantes de la ciencia que han dado un muy buen resultado. Modelos experimentales, bueno, desde los eucariotas unicelulares a los eucariotas pulicelulares invertebrados o vertebrados, hay para todos los colores. Y os puede sorprender cómo avances, por ejemplo, que luego os pondré avances fundamentales en la cardiología moderna del tratamiento del infarto, se hacen peces. Luego lo veremos. Están de todos. Luego lo vemos. El que tenga interés, como creo que esto se queda grabado, pues ahí tiene la dirección HTTPW, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, que pones Model Organized for Medical Research y te salen todo lo que se conocen, los estándares, los no estándares. Lo bueno es que para tu pregunta saber elegir cuál coges. El que esté interesado, pues lo tiene ahí y le puede ser de cierta utilidad. Mire, ¿por qué los médicos y microbiólogos y biólogos y biotecnólogos? ¿Por qué usan todavía levaduras? Hombre, porque se cultivan como máximo entre una hora y media y dos horas. Es decir, que uno puede tener, por tanto, el tiempo de generación es rápido y además tienen una estructura de DNA con muy poco código no codificante y entonces simplifica mucho las cosas. Y para los mecanismos muy básicos, aunque parezca increíble, pues hay mucho dinero todavía en el mundo porque hay muchas preguntas que se solucionan. Luego, fíjate, las levaduras las seguimos usando por eso. Aquí viene lo que realmente es un gigante de la ciencia. Tuve la suerte de presentarlo en la Real Academia de Medicina cuando hicimos Académico de Honor y dije que en la ciencia hay arquitectos y obreros. Que los obreros somos, fran, todo lo cualificados que quieras que seamos, pero al final no somos arquitectos de esto, de la ciencia. Y él fue un arquitecto de la ciencia porque ahora que estamos acostumbrados a valorar tanto los currículos y el impacto y todo, él se formuló una buena pregunta, la encontró y la contestó. Una idea muy buena, brillante, excepcional. La tenía enfrente de su laboratorio. Todos lo sabéis, pero hay una cosa que la gente ignora. Es como haberle dado el premio Nobel de la Radio Marconi y no haberle dado el premio Nobel a Maxwell por las ondas gercianas. Pues una cosa misma le ha parecido a él. Lo cual es lamentable. Pero bueno, es el científico que lo ha descubierto y eso lo lleva a la cúspide de la gloria. Es que la gente ignora que su descubrimiento él mismo se dio cuenta que era la inmunidad adquirida de las bacterias. Es que generó conocimiento nuevo básico. Aparte que se dio cuenta de las repeticiones palindrómicas y que era una cosa diferente y persiguió una cosa que no se entendía y que ya estaba ahí hacía mucho tiempo. No le dediquemos más tiempo, todos lo sabemos. Lo que no podemos es que es una idea. Él tuvo la gran idea. Aquí es el mecanismo básico de cuando entra un virus, ¿verdad? Entonces, pues, con la proteína Kras, la proteína Kras, se junta las formas palindrómicas, que aún lo veis en la diapositiva, luego ya se forman y luego como ya sirve para editar el... se usa la aplicación tecnológica y editarlo. Luego nos vamos a otro muy curioso, que es un gusano. Ese gusano lo sabemos todos. Y sabemos que tiene 1179 células somáticas, 148 genes están dedicados a la apoptosis y, por tanto, tiene un ciclo de vida muy corto y sirve para estudiar envejecimiento y cualquier mecanismo relacionado con ello, con la muerte celular programada. Esto es una cosa que la gente joven debía valorar y es simplificar las cosas. Y probablemente ellos es la generación donde van a hacer modelos artificiales y van a hacer que ser muy simple. Meknikov descubrió la apagocitosis porque se le ocurrió la idea de meter esporas en un animal que era transparente y con un microscopio óptico simple a principios del siglo XX descubrió la apagocitosis. Todo fue el modelo. Si lo llegué a inyectar a un animal no hubiera visto nada. Muy simple. Pero esto es 100 años después, a la gente que ahora tiene 25, 30, y está luchando por abrir caminos en su carrera médica, pues le puede servir esta idea porque encontrarán esa misma idea aplicada con la tecnología nueva. La mosca. ¿Por qué todo el mundo trabaja en envejecimiento básico? Acordabas que decían Sidney, Brené y Krebs que cuando ya hablas de cosas ecológicas y del comportamiento no vale extrapolar al ser humano. Pero cuando hablas de mecanismos bioquímicos, sí. La mosca es que dura semanas en vez de años. Luego voy a dar un ejemplo de un estudio que se hizo en envejecimiento que ha durado años con los monos y un pequeño error ha puesto casi todo, ha tambaleado. Un estudio, un ensayo que costó más de 100 millones de euros. Por lo tanto, que sea corto te permita incluso equivocarte. Bueno, esto se le ocurrió a un gigante de la ciencia que era Sidney Brené, que luego lo veremos. Esto es un pescado que hay en Japón que tiene el genoma más pequeño de todos los vertebrados y por lo tanto sirve para saber cuál es el genoma mínimo que necesitas para vivir. Y por lo tanto, es curioso. Y este es fantástico. Mirar, el cefrafis y Daniel Reiro. Hay mucho dinero de cardiología puesto aquí ahora. ¿Y por qué? Porque mirar es importante para cardiología. Nosotros sabemos que las células de mamífero, del corazón de los mamíferos, tienen una capacidad muy limitada de regenerarse. Cuando yo estudié me decían que las células posmitóticas, neuronas y cardiomecitos no se podían regenerar. Hoy sabemos que no es verdad, que el 45% de las células del corazón, los cardiomecitos, se renuevan a lo largo de una vida entera y que hay un 55% que no. Luego, células troncales que se pueden enchufar, sí, hay. Pero la tasa de producción no es suficiente como para cuando se hiere por un infarto de miocardio o un ataque cardíaco en heart attack, en expresión coloquial. Ahí se queda con células de fibroblastos, un tejido colagenoso no contractil y por tanto no es. Pero fijaros que sí que tenemos capacidad. Luego, si buscamos un modelo donde podemos activar las vías de síntesis a partir de las células madre para tener cardiomecitos, tendremos bingo. Pues mirad, este modelo es el Zebrafis que hemos visto antes. Ahí está el corazón en naranja. Por lo que podemos acceder a él y tiene genes muy parecidos con los humanos. Y genéticamente, en la escalafón está muy lejos. Pero mirad que la siguiente diapositiva es espectacular. Un trabajo que se publicó hace seis años. Mirad, le cogieron nitrógeno líquido, lo inyectaron en el corazón del pescado y en la parte superior veis un infarto claramente a los tres días de haber inyectado nitrógeno líquido que os recuerdo que lo sabemos todos que son menos 186 grados de temperatura. 21 días después, mirad cómo estaba el infarto y 130 días después había desaparecido. Y el pescado vivo. ¿Qué había ocurrido ahí? Que en este sistema las vías de señalización para generar nuevos cardiomecitos a través de las células troncales se había activado muchísimo. Luego, si en este modelo nosotros estudiamos las vías de señalización y sabemos cómo activarlas con un fármaco, lo podemos actuar en el ser humano. Luego, por lo tanto, muchísimo dinero está ahora en esta vía de investigación usando este modelo experimental. Esto que hemos estudiado todos los estudiantes, el ciclo de Crest, bueno, lo hubiera descubierto, seguro, pero no tan rápidamente como lo hizo Crest y es porque cogió el modelo rápido, que cogió y dijo ¿qué sistema funciona al máximo? Luego, yo sí quiero saber cómo se utilizan los nutrientes por los tejidos, tengo que coger un tejido que trabaje al máximo. Pues el músculo de un pájaro, de un palomo, porque si iba a coger el hígado no le hubiera ido, porque no funcionaba al máximo. Este es el ejemplo que hemos citado a nuestro colega encima de Alicante como un gigante de la ciencia, pues aquí hay otro también español que es Santiago Ramón y Cajal, que fue un gigante hasta tres días antes de morirse, que ya jubilado totalmente, ya no iba ni por el laboratorio, pero su discípulo, Lorente de No, le pide un consejo y él le contesta el 15 de octubre, muere el 18 o el 19. El ratón es poco favorable por un estudio estructural, es difícil descubrir las células de axón corto y ofrece una tendencia excesiva a dar macizos de fibra sin detalle de origen ni determinación, porque no ha trabajado usted en el conejo de 20-40 días. Parece que es lo mismo, pero resulta que no es lo mismo y por lo tanto es una vez más el modelo. El modelo. Esto es, se puede hablar mucho tiempo, hablo resumido, ahora los que nos dedicamos a la bioquímica hacíamos antes y ahora las compramos, knock-outs de un gen, knock-outs de dos gen, knock-outs condicional, doble knock-out, lo que quieras lo puedes hacer, mientras sea viable, lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Y te enseña mucho de la evolución, que es una cosa que los médicos deberíamos, los profesores deberíamos enseñar a los nuevos médicos, lo importante que es la evolución para ser un buen médico. Bueno, y esta es una historia fascinante. Miren, en 1938 y en 1939, sobre todo, Barbara McClintock, también que descubre en el maíz la recombinación del DNA y una cosa más importante, descubre la regulación genética. Nadie se lo cree, pasa desapercibida hasta que vienen los estudios de Jacques Monod y François Jacob, de la regulación que les dan el premio Nobel, y ella había descubierto nada menos que con el maíz la recombinación del DNA, la regulación de los genes y sobre todo el papel de la telomeras y de los telómeros. Yo vivía entonces en los Estados Unidos la primera vez, en 1983, ella le dan el premio Nobel, es una señora ya muy mayor que está en el laboratorio de profesora, ella ni emérita ni edad, le dejan una mesa y entonces empiezan a entrar alumnos y le dan el premio Nobel por haberle concedido. Entonces ella consigue que le están tomando el pelo y le están faltando el respeto, es como anécdota, llama a los ases de seguridad y le dicen, oiga, aquí faltándome el respeto hay ciertos alumnos gastándome bromas sobre el premio Nobel. No, no, le acaban de conceder el premio Nobel y el presidente de la universidad va a felicitarla. Tenía 25 años cuando le hizo el descubrimiento y se lo dio en los 83, 60 años más tarde. Bueno, ahí está. Y descubrió una cosa fundamental y lo hizo en el maíz, una cosa que luego, fijaros, ha sido útil para los médicos y para los biomedicinos y la gente dedicada a la biomedicina. Y fue un descubrimiento hecho en el maíz. Pero luego veremos más. Mirad, uno de los descubrimientos más importantes de neurociencias ahora es la optogenética. Y esto es también para gente joven que me esté oyendo o que luego lo pueda oír, estamos hablando un señor que es psiquiatra con 50 y tantos años que trabaja como psiquiatra que ve tres días a la semana pacientes de psiquiatría y que también debe ser un acero muy privilegiado y también es ingeniero biomédico. Y entonces hizo leyendo un libro leyó que André Fammstein en 1800, o sea, hace 221 años, estudiaba las algas en un río de agua dulce y observó que las algas de una sola célula se podían mover y según daba el rayo de luz del sol. Si se proyectaba un rayo de luz retrocedía un poquito y encontraba el nivel más adecuado de luz donde se mantenía. Y lo podían porque los canales se activaban por la luz y esa observación cae en desuso, pero ya se recoge más tarde. Y Deserdov, que es el psiquiatra y biotecnólogo, que insisto, que ve pacientes, ve pacientes todas las semanas y qué pasa si te damos este conocimiento en un grupo de neuronas un sistema muy sofisticado con gatos lo ha hecho y él piensa, entonces pone las proteínas que se pueden estimular con estímulos de luz y entonces activan los circuitos de calmar para cuando uno está excitado de la ansiedad, del movimiento, de la alimentación y probablemente es una de las áreas más importantes y de futuro. Suena un poco difícil, pero de futuro. Y eso, fijaros que es un libro que ha escrito que es fantástico de Projections Stories de Human Emotion y luego una entrevista que hice este verano en el país hablando sobre esto. Y ahora venimos a una cosa que a todos que llegan a la investigación y la sociedad moderna nos lo impone que es aunque ya empezó en 1959 por William Russell y Rexburg es de cómo tratamos de forma humanitaria los animales y ellos pusieron las tres R's que reduce, reemplaza y redefine tus experimentos. Esto es un sistema que yo lo empecé a vivir cuando estaba en el Reino Unido que había que escribir dos o tres folios de por qué necesitabas el número de animales que necesitabas y por qué estaba justificado y no. Y ha caído a más, a más, a más, a más ese movimiento y ahora es que lo obliga la ley. Pero todavía hay gente, el movimiento es todavía más fuerte y aquí tenemos que en un libro publicado por la Oxford University Press Animal Labor and New Frontier for Interspecies Justice que es el que ha marcado la vía donde vamos a ir todos los que dedicamos algo de investigación biomédica y necesitas animales y hay un título también prueba de ello de la necesidad que hay ahí que está en la sociedad es otra vez en el país hace pocos meses las dos hojas enteras y nos importan los animales de laboratorio y ahora veremos algunas cosas curiosas hay gente que dice que las tres R están muy bien pero que ha sido un comienzo que hay que ir más adelante que legislación más valiente que la financiación para los estudios tiene que considerarlo y están en la idea de todas las autoridades académicas y mundiales de los institutos de salud de todo el mundo pero aquí hay una cosa que sorprende estos son los datos del Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2009 usábamos 1.400.000 animales en España de investigación en el 2013 cayó a 900.000 en el 2014 800.000 y se mantiene alrededor de 800.000 pero lo que llama la atención es que los primeros son los ratones que eso no lo llama pero los segundos son los pescados para investigación biomédica se usan más pescados que los médicos nos creemos y por tanto eso es muy importante es verdad que esto hay mucho interés social y hay que respetarlo pero aquí puesto como los anglosianos los anglosianos llaman las perlas los ojos atención en España que este número de animales no incluye los que se usan para la nutrición investigación y nutrición y sobre todo no se usan los de la industria de la alimentación España produce entre 30 y 40 millones de cerdos al año que casi todos son para exportación para China y ahí creo que los respetos de los animales no están como la investigación biomédica que es muchísimo más por los protocolos obligatorios además por la ley y luego fijaros aquí es como todo un experimento se puede venir abajo y es dificilísimo luego de repetir que la restricción calórica alarga la vida pues hasta un veneciano Luigi de Cornaro que era un comerciante de la época ya se dio cuenta que el que tenías que estar regalado para alargar la vida y lo escribe literalmente pertenece a la familia muy poderosa de Venecia pero vamos de forma sistemática no se publica la publicación hasta 1935 que Mackay dice que la restricción calórica alarga la vida entonces los institutos nacionales de la salud de los Estados Unidos financiaron a finales del siglo pasado y comienzos de este un estudio dos estudios uno en su centro de Wisconsin de Wisconsin National Prime Research Center y otro estudio en los institutos de salud en Bethesda estos monos duran unos 27 28 años de vida normal por tanto en los institutos nacionales de Wisconsin son centenares de hectáreas tantos libros por allí difíciles de controlar pero están muy controlados y los institutos nacionales de Bethesda son en jaulas muy grandes pero están jaulas y entonces hicieron una restricción calórica estos monos y el objetivo era en dos sitios diferentes porque la reproductibilidad importante en la ciencia era ver si si se reproducía y ante su pasmo en los dos estudios los monos tenían mejor vida tenían menos patología mientras envejecían pero en uno sí que alargaba la vida y en el otro no alargaba la vida entonces las instituciones nacionales de la salud pues los llamó a todos se habían gastado centenares de millones de dólares en esto y cómo podía ser posible que dos estudios haciendo lo mismo salieran en muchas cosas pero lo importante no salía y entonces les dieron más dinero para que estudiaran porque no había salido y caieron dos cosas elementales dos errores por tanto están rojo en la diapositiva cuidado con los pequeños detalles en un sitio todos los monos tenían un mismo origen genético y en el otro sitio no tenían el mismo origen genético y en un sitio la comida estaba un poco más purificada y en otros no estaba más purificada hicieron otros experimentos con algoritmos entonces llegaron a la conclusión de que realmente la restricción calórica sí que alarga la vida y sobre todo da mucha más calidad de vida la restricción calórica se sale de hoy pero claro la restricción calórica es muy difícil de utilizar tiene muchos efectos secundarios y sobre todo eso no es un mensaje que uno le pueda dar a la sociedad porque puede haber un porcentaje de la sociedad que lo malinterprete y caiga en la malnutrición pero por tanto lo que pongo aquí como estudios hechos por dos grandes centros hay veces que pequeños detalles se te escapan y todo el sistema se viene abajo esto es un grave problema ahora que usamos Big Data Bases bases con grandes cantidades de datos porque si filtras y aceptas un dato que no está bien filtrado estás introduciendo error también es verdad lo que te dicen la gente es que es tan grande la base que si te has equivocado un poquito se diluye pero bueno si no lo metes equivocado mejor y ahora ¿qué es lo que la gente joven hace? pues hace informática cultivos tridimensionales y realidad virtual hay muchos grupos de investigación que ya trabajan con la realidad virtual en sus modelos para ciertas cosas pero es así una cosa que yo me he involucrado que fuimos a la industria de la industria cárnica y les pedíamos en los cerebros de carneros y entonces con un método que desarrolló en español que se llama Pino cuando estábamos en Chicago entonces conseguimos desarrollar de microcapitales cerebrales el lado luminal y abluminal de la barrera motoncefálica conseguíamos separarlo teníamos aquí las vesículas había marcadores para poder estudiar los transportadores de fármacos de nutrientes y te llevabas 30, 40, 50 cerebros que el animal se lo habían llevado para la industria por ahí tenías vesículas para trabajar año y medio por tanto reduce el número de animales este es otro modelo de glándula mamaria que hemos publicado que es una glándula reproducida tridimensionalmente en unas placas de cultivos celulares conseguimos hacer un 3D y entonces si tú tienes un 3D in vitro ya no hace falta que te vayas en vivo reduces el número de alimentos de animales esto para la gente joven es muy atractivo trabajar así y vamos a los estudios humanos en la parte que también estaba involucrada cuando estaba en el Incliva y ahí he aprendido mucho y sobre todo la rapidez con que va todo desde la bioquímica en 20 años por ejemplo lo vamos a ver ahora con el Trastuzumab con el Ceptin como se hizo el desarrollo químico se aplicó y fue todo muy rápido todo el mundo sabemos que tenemos la expresión génica que dice el componente normal de los tejidos o su alterado y por tanto tenemos los factores medioambientales y los factores genéticos y los factores epigenéticos rápidamente pues esto es como las esculturas de Alexander Kahn si unos son los genes y los otros son los medioambientes estires por donde estires todo se mueve por tanto todo está muy conectado y por tanto cuando uno trabaja así hay que tenerle la idea global de que todo trabaja de una forma equilibrada hace 15 o 20 años estábamos todos en la medicina basada en la evidencia y atención evidencia en inglés significa sospecha y en castellano significa certeza que era exactamente igual pero que estaba basado en lo que hoy nos manejamos los estudios clínicos los ensayos clínicos las guías clínicas los protocolos eso es obvio que tiene que ser así hemos hecho un paso hacia adelante sobre la medida de precisión que es ya un paciente y bien dudal sus bases genéticas sus biomarcadores su expresión fenotípica sus caracteres psicológicas que son diferentes dentro de una misma sistemática clínica que luego veremos este fue el creador ser Austin Bradford Hill el creador de los ensayos modernos como los conocimos hasta el principio del siglo XX que luego ha habido que cambiarlos aunque básicamente es lo mismo pero ha habido que cambiarlos y lo que todos nuestros oyentes saben pues las fases que no quiero aquí alargarlo porque esto son las fases 1, 2, 3 y 4 lo tienen ahí pero ahora eso no vale la pena alargarlos miren ¿por qué digo que a principios del siglo XX se planteaba el editor del British Medical y uno dijo que había tratado de una reforma de los ensayos clínicos y se llevó a la opinión pública y el New York Times en el 2013 le dedicó un suplemento entero ¿cómo había que cambiarlo? y luego incluso luego el New York Times le volvió a dar el 17 a cancer con drum que hay que decir como la paradoja ¿no? como ¿y cómo había que hacerlos? ¿y por qué fue así? esta trae dos diapositivas y se hacen falta cambios clínicos cambios en los ensayos clínicos la contestación es que sí absolutamente ¿se puede hacer mejor? sí y luego hablamos de la medicina de género pero vamos a hablarnos aquí miren en 1998 Dennis Slotmon es decir consigue que el ECA norteamericano y no viene a la historia acaso es un oncólogo apasionado que nadie le hacía caso y junto con unos químicos de la compañía Gentic desarrollan el Herceptin conocido como Tastuzumab un anticuerpo contra la expresión del R2 la agencia europea la publica en el año 2000 y en los últimos 21 años ha sido revolucionario esto y todos los que han venido después por tanto los ensayos clínicos había que hacerlo diferentes porque ahora además del cálculo de la muestra para el número los hacemos genéticamente muy homogéneos no mezclamos los R2 con el triple negativo eso no lo hacemos con el Claudin negativo no lo hacemos son muy similares y por tanto no necesitamos tanto número de pacientes como antes por tanto había que cambiarlo este es el ejemplo que todo el mundo ponemos y luego esto ha servido en oncología se llaman los ensayos clínicos de paraguas o cesta y creo que bueno está cercano de que ya no hablaremos de cáncer de pulmón o de hígado en muchos casos hablaremos de mutaciones y están los casos del paraguas es decir un tipo de cáncer con diferentes mutaciones en el propio pulmón tenemos un cáncer pulmón con diferentes y necesitará fármacos diferentes DRAC1 DRAC2 y luego los de cesta es una misma mutación pero que se expresa en pulmón en hígado en cerebro en intestino luego los ensayos clínicos de oncología los que estén relacionados con ellos lo verán que es así y para otras muchas cosas también lo de género pues es que lo obliga la ley en los Estados Unidos lo obliga y la Unión Europea tampoco te financia si no lo valora si no tienes separado un grupo de hombres de mujeres y es así y va a haber más también vamos a empezar también a hacerlo por la edad etcétera luego es que lo obliga a la ley esto es muy interesante esto es la artificial intelligence ahí en click al trail los ensayos clínicos modernos ya están muchos basados en la inteligencia artificial para que te va a decir para que haces diagnósticos que antes no podía hacer caracterizas pacientes muy bien y la inteligencia artificial y los algoritmos te ayudan a que la selección sea fantástica y por tanto no es ciencia del futuro es que es la realidad de los ensayos clínicos ahora y alguna vez dice oiga hace falta tanto ensayo clínico y la pregunta es esta es la historia de un fracaso monumental de la ciencia básica y luego de la ciencia aplicada se publicó en el New England Journal of Medicine tres artículos a la vez pero ha sacado uno y este había previamente en este ensayo clínico había evidencias de decenas de miles de artículos que los betacarotenos o la vitamina A defendían mucho protegían mucho los pulmones y diferentes tejidos de todos los animales que se habían estudiado en todos los cultivos celulares que se habían hecho y entonces hicieron un ensayo clínico y dijeron pues si es tan buena la vitamina A vamos a ver si vitamina A o betacarotenos protege de un cáncer de pulmón o de patología de pulmón a los fumadores y escogieron 18.300 fumadores o ex fumadores o trabajadores expuestos a asbestos y le dieron 30 miligramos de betacaroteno por día o 25 mil unidades internacionales de retinol y ahí otros les daban el placebo nada cuatro años más tarde tuvieron que rápidamente que parar el ensayo clínico el 11 de enero de 1996 porque a los que se le administraba aumentaba el riesgo de tener un cáncer de pulmón tomarse un suplemento de vitamina A o de retinol había que pararlo era peor y entonces ¿qué pasó? vuelta a la ciencia básica pues que todos los estudios que se habían hecho procedían de animales y células que jamás habían visto el humo y aquí y cuando cogieron animales unas cámaras especiales como si fumaran 20 cigarrillas al día durante una temporada y volvieron y repitieron los 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 experimentos con las vías de señalización y entonces definitivamente supieron que se activaban ciertas vías y que administrar vitamina a un ex fumador era peor que lo administrarse por lo tanto que parecía una simpleza haber hecho este ensayo clínico fue un acierto ningún país del mundo cumple esto los estudios negativos no se publican la mitad de los ensayos clínicos de la Unión Europea incumplen la ley de publicar sus resultados el registro de ensayos clínicos de la Unión Europea tiene identificados más de 33.000 ensayos clínicos en todo su territorio la segunda mayor base de datos del mundo en este campo de los 7.274 que deberían haberse publicado sus resultados solo el 49% lo ha hecho se está paliendo mucho con las Open Access Information pero bueno estamos hablando de 2018 la Agencia Española de Medicamentos y Productos dice que el 75% de los ensayos clínicos lo hace la industria farmacéutica y los otros son los no comerciales o centros de investigación o el propio Estado o las propias estructuras autonómicas o nacionales o europeas esto es muy curioso yo no he trabajado en esto pero lo pongo porque me parece muy curioso hace menos de un año el Lancet en un artículo fantástico consideración y sintología de los placebos en cirugía entonces si leemos la conclusión y esto es de la editorial que merece una editorial dice en el día de hoy en el Lancet David Brown y colegas han revisado el papel de los placebos en control en cirugía y presentas unas recomendaciones para su uso durante los últimos 10 años se reconoce la importancia del efecto placebo en estas cosas de cirugía y que deben ser valuados y lo pongo en equidad el uso creciente en ensayos clínicos controlados con placebo ha tenido que reexaminar procedimientos quirúrgicos comunes y aceptados como todos como comunes como que no son mejores que el placebo entonces creo que merece ser puesto aquí los que se dedican a la cirugía tienen aquí la cita enlace del trabajo es fantástico yo no he medicado a la cirugía pero evidentemente cuando uno hace un tratamiento para mejorar la hipertensión el control no puede llevar placer porque eso sí sería carente de ética porque hay una medicación que es útil pero esto es curioso de leerlo es muy curioso existe la suerte hombre claro que existe la suerte pero solamente existe la suerte para las mentes preparadas decía Pasteur y aquí lo tenemos luego lo que hablábamos y voy acabando ya en ciencia hay que reproducir hay que tener rigor transparencia y verificar y si todos trabajamos en grandes bases de datos pues si están equivocados los datos metidos allí todos nos vamos a equivocar por tanto que un dato se meta en un big data en un banco de mucha información tiene que tener un filtro muy grande ¿alguno se cuela? sí pero si se cuelan 10.000 equivocados en una base de 5 millones pues se queda diluido y esto lo veo muy importante aquí creo que los colegios de médicos deben jugar un papel muy importante esto es de hace unos pocos meses en el New York Times que le di con número entero a Health Issue y nos dice mire los científicos los médicos hacen usted muy bien pero tienen que convencer a la ciudadanía que es la que paga los impuestos para que les dé usted más dinero para investigar y así convienzan ustedes al gobernante luego dice science matter but so did activism la ciencia es importante pero el activismo por la ciencia está mucho luego lo de siempre este fue un cirujano de trasplantes muy bueno de los Estados Unidos y decía que todo tiene vida mire incluso los equipos buenos o te renuevas en 10 años o habrá otro en el mundo que te supera difícil como está en España las estructuras pero bueno no me resisto a decirlo y la última para la gente médica que es joven que nos oyen si van a dedicarse a ser un gran médico y un gran investigador que seguro que va a ser y como hemos visto aquí tenemos a Francis Mojica un gran investigador biomédico en Alicante tenían que estar educados en medicina molecular en entender el comportamiento humano y sobre todo tener equilibrio de mente ante las incertidumbres de la vida a darle las gracias al colegio de médico por la oportunidad de haberme dirigido y espero que a los que no se han oído nos puedan oír en el futuro les sea de utilidad muchas gracias gracias muchísimas gracias por la excelente conferencia tan interesante y bueno como es habitual en este ciclo vamos a reducir un poco el tiempo pero se abre un turno de cuestiones tanto de las personas que están aquí como de las que están conectadas telemáticamente el profesor Medrano tiene la palabra bueno yo no sé si se me oye un momento que era esto creo que sí que ahora se me oye verdad en primer lugar comprobar con satisfacción el crecimiento de la relación del colegio de médicos de Alicante con la Real Academia de nuestra comunidad valenciana la verdad que es una satisfacción no repito porque yo creo que algo se ha acogido es una satisfacción y la verdad profesor Viña es un placer escucharle yo creo que habría que continuar esto con un seminario o un curso para que nos ampliara todo lo que aquí nos ha dicho y la verdad es que a lo mejor doctor Diego Torrús a lo mejor eso es viable también en el futuro dentro de los programas del colegio médico hacer un seminario con el profesor Juan Viña Rívez y seguir avanzando dos preguntas un poco digamos simplistas desde la perspectiva de un clínico que aunque ha pisado el laboratorio pues ha estado más bien cerrado entre cuatro paredes del quirófano y con las camas de los pacientes en los últimos años creo que no ha aparecido ningún premio Nobel médico es llamativo que los médicos hayan dejado de ser candidatos al premio Nobel son fisiólogos farmacéuticos en fin una serie de otras especialidades muy afines como la Real Academia de acuerdo esa es una cuestión como lo ves y en segundo lugar la aportación a la investigación básica y clínica en los hospitales españoles ha sido muy limitada por no decir deficiente históricamente a partir de los años 80 ha mejorado entre otras cosas por la interrelación entre la universidad las universidades y los hospitales y sin embargo la formación científica en las disciplinas básicas de nuestros residentes y de los clínicos es limitada sino deficiente no está programada de tal manera que podamos decir que los clínicos puedan beneficiarse de estas ideas de las que estamos hablando y en segundo lugar los recursos los recursos que tiene el sistema sanitario en la asistencia primaria y en los hospitales dedicados a la investigación son también si no limitados deficientes porque está desde hace tiempo desde que eran residencias sanitarias están dedicados fundamentalmente a la atención sanitaria de nuestra población y bien que lo hacen y bien que lo hacen pero la cuestión es no habría que aplicar un programa nacional comunitario quizás para beneficiar la formación de nuestros clínicos en ciencias básicas y en segundo lugar aportar una mayor cantidad a la investigación básica de los hospitales ya sé que está Fisabio ya sé que hay otras cosas de acuerdo pero aún sigue siendo deficiente y por lo tanto esa es la cuestión si ahí no hay algo más que hacer de filosofía general y de filosofía práctica voy a empezar por lo práctico lo muy práctico cuando yo era director general del Incliva y que siguen luchando ahora y en la comunidad valenciana que es donde estamos es un camino de vuelta si tú a los médicos residentes aparte no lo mismo que sea de cirugía de no cirugía de medicina se le se le tienen que tienen que hacer guardias tienen que aprender tienen que ser la parte clínica pero luego simultáneamente podrían empezar una base para que luego cuando acabaran la residencia dedicarse 4 o 5 años a la investigación y luego si quieren volver a la clínica pero les tenía que contar esos 4 años como puntos porque si no ellos te decían mire yo doctor Viña yo si que me quería ir a la investigación pero luego cuando vuelvo el que no ha hecho eso el que se ha ido a trabajar a un centro de salud o a un hospital le cuentan los puntos de años de trabajo y a mi no me cuentan a mi es como si hubiera desaparecido del mapa luego hay mucho que hacer desde el punto de vista legal eso es una cosa muy práctica pero que sigue estando vigente la si se podían mejorar los programas de investigación pero los grandes hospitales que tienen centros de investigación o institutos de investigación biomédica los que no tienen tienen el mercado de la comunidad valenciana el CISABIO que va muy bien también y lo tendrían que potenciar pero tendrían que potenciar los jefes de servicio y entenderlo el director médico y entenderlo el director gerente y entenderlo y luego tres también tienen que ponerle pasión evidentemente la ley de prudio cuando sales de guardia trabajar con pacientes te tienes que ir a descansar que eso es fantástico pero uno puede dedicarle tiempo a estudiar dedicarse a laboratorios de investigación que no tienen nada que ver no digo que no descanse también necesita la pasión y la parte legal y luego lo de los médicos premios no es porque no van a ver ya realmente con esos 10 de oro de la década de los 80 los Estados Unidos van a desaparecer y todos los programas que se hacen incluso en los Estados Unidos de MDP es de programas conjuntos han fracasado sabéis que la carrera de medicina es en cuatro años ahí eran seis o siete y salías con el médico y PSD y luego ya te ibas a hacer la residencia eso han fracasado y en los Estados Unidos es por un problema económico es más atractivo ser médico desde el punto de vista económico que no dedicarse a ser médico de la administración biomédica porque se gana menos dinero es que es así y en España que lo he pensado mucho no sé si es el problema porque un médico especialista si el sistema te acoge si veas pacientes como si dedicas a la administración pues se cobraría parecido es que el sistema se puede cambiar y yo soy optimista porque eso se puede hacer yo soy optimista soy optimista lo de los premios médicos premios nobles lo veo muy difícil pero en lo demás soy optimista Muchas gracias Juan muchas gracias por la verdaderamente informativa y la figura o la fotografía tan actual de cómo está la ciencia yo te quería hacer una pregunta muy concreta es decir ¿qué opinas tú en este momento y cómo se puede luchar contra la bogus science? es decir la ciencia mala la ciencia errónea la ciencia camelo etcétera y al calor de esto también las recientes críticas que aparecen en llama ahora acerca de la mala calidad de los comités de ética con respecto a la investigación que esa mala ética se refiere también un poco a que hay una gran tolerancia a cualquier movimiento no sé vamos a ver son buenas preguntas y lo contesto lo más rápidamente posible porque esto tiene es finito el tiempo yo creo que el ejemplo está aquí en Alicante con Francis Mójica es decir vamos a ver es claro que nosotros valoramos el índice H más publicaciones que yo lo veo muy bien porque te separa el que ha puesto pasión el que ha trabajado el que ha contribuido pero chispa de genial no chispa de genial es lo de Francis Mójica es decir por tanto eso por un lado el segundo lado los comités de ética todo depende profesor Moya del recambio cualquier cosa tiene un recambio rápido si te equivocas como esta gente nueva lo cambia si tú tienes la vida en medio de los que están en un comité muchos años no lo cambias perdura el error luego en las veces que a mí me ha llevado de dirigir a las instituciones siempre he pensado que es como las células las cosas tienen que tener un recambio bastante rápido entonces yo creo que los errores de los comités que esos artículos los he leído es que la legislación esté clara que eso es muy complicado y luego que los comités se reciclen rápidamente esa es mi opinión y luego lo de la ciencia que es mala pues es muy bueno financiándola es que se te cuela mala pues sí pero eso cuando entra la política decidir que es bueno y malo aquí tenemos en el chat por una parte una felicitación de Federico Payardo o Payardo perdón y una felicitación por la conferencia tan interesante pues se lo agradezco lo mismo que de de Antonio John Bart y Antonio Lombard pregunta a qué nivel está la IA en la aplicación clínica que no sé exactamente qué es la IA Artificial Intelligence inteligencia artificial vale pues prácticamente está ya en la inteligencia artificial es lo que también no podemos verbalizar como cuando usamos grandes bancos de datos entonces tenemos grandes bancos de datos necesitamos una inteligencia de eficibilidad para hacer algoritmos entonces para hacer los algoritmos ahí entra la inteligencia artificial y en casi todos los ensayos clínicos grandes que se están haciendo ahora por ejemplo después del COVID usan toda esa inteligencia artificial y Big Data al fin y al cabo la inteligencia artificial es un método de trabajo de lo que teníamos antes lo que pasa es que es mucho más rápido mucho más fiable mucho más y a mí siempre me ha preocupado y se lo he preguntado a la gente que trabaja pero bueno es reproducir y entonces ellos te cuentan sí pero si somos muy estrictos en lo que metemos dentro entonces nos equivocaremos poco y si se nos cuelan datos malos pues se tampona pero a la contestación a la pregunta del profesor John Bar que es una buena pregunta ya se usa en los ensayos clínicos de forma clara muy bien bueno pues son las prácticamente las siete en punto vamos a cerrar este acto de nuevo gracias al ponente y a continuación pues nos vamos al siguiente acto entre la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Colegio de Médicos muy bien pues muchísimas gracias y gracias también a todos los que presentes y a los que han estado conectados gracias muchas gracias gracias